De regreso a Mundo Tigres TV, Anita González, tenemos mucho más, pero mucho más contenido aquí este sábado. Claro, ya nos hace falta presentar a Valentina, que es nuestra reportigrita, y recuerden, todavía tenemos a tres reportigritos, hombres, niños, que bueno, pues estamos viendo todo su desempeño para ver si se quedan los tres aquí en el programa. Y el primero de ellos, que viene acompañado con Valentina, es Damason, un aplauso para los reportigritos para ver cómo trabajaron esta semana, que yo los vi muy movidos durante toda la semana. Hola, Yair, hola, Anita, ¿cómo están? Muy contentos de tenerlos acá. Pues yo también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, pero el día de hoy, Damaso y yo les traemos un reportaje padrísimo. Fuimos a reportear a Nayeli Rangel, quien es la capitana de la selección mexicana de fútbol femenil, ¿verdad, Damaso? Sí, además de que fuimos a su casa a entrevistarla, fue muy divertido, porque fuimos a un parque y Aya nos dio la oportunidad de entrenarnos, porque como ella es profesional, pues nos dejó mucha experiencia y pues fue muy divertido. Perfecto, oye, muy importante. A la otra no se habían invitado, ya quiero verlo. Pues vamos, vamos a verlo. Muy bien. Ahí te va. Dale, dale, tírala, dale. ¡Valentí, dale, cuíralo! ¡Ah! ¿Eh? ¡Nayeli Rangel! Nayeli Rangel nació el 28 de febrero de 1992. Desde muy pequeña, su gusto por el fútbol fue notable. Con el transcurso del tiempo, siguió practicando este deporte que la apasiona y que la ha llevado a representar a México en la selección femenil. Hola, Valentina y Damaso, ¿vamos a mi casa? ¡Vamos! ¡Sí! Estamos aquí en la casa de Nayeli Rangel. Gracias por la invitación. Oye, ¿cómo te sentiste a partir de que supiste que ibas a ser parte de la selección mexicana femenil? Bueno, pues, muy contenta, ¿no? Primero que nada de que estén aquí en mi casa. Y, bueno, es una emoción que igual no puedes explicar al principio de ser parte de una selección, de jugar para tu país, de representar a todas las niñas que les guste el fútbol. Y, bueno, siempre trabajando, ¿no? Y entrenando para poner en alto el nombre de México. ¿Quién te dijo que fueras futbolista? ¿Tú quisiste ser futbolista o tu familia te dijo? No, bueno, tengo dos hermanos mayores que yo y, bueno, todo, mi familia es muy futbolera, es muy tigre, entonces, este, desde muy chica me acompañan a, yo, bueno, yo los acompaño a jugar fútbol y yo creo que de ahí viene todo, mi papá le encanta el fútbol, toda mi familia, entonces, desde muy chiquita tenía, yo creo, cuatro o cinco años y, bueno, imagínate ver fútbol todos los días, entrenar con mis hermanos y, bueno, ya fui yo yo creo que también algo que ya traía de familia y que ya nació eso desde que estaba muy chiquita. ¿Y qué te gusta más de ser tigre? La afición, sin duda alguna, yo creo que ir al estadio, el ambiente de un estadio, cómo viven los regios, cómo vivimos, un clásico, yo creo que es algo que yo siempre lo platico a mis amigas del DF, de otras ciudades, que tienen que venir a un partido aquí de tigres, el ver a la gente cómo se entrega con esa pasión, yo creo que no lo he visto en ningún otro lado. ¿Qué se siente tener las playeras de los tigres oficiales? Bueno, pues, emocionada, ¿no? Bueno, estas, las tres playeras las recibí de los jugadores y, bueno, yo creo que un honor, no, poder tenerlas y, igual, playeras que utilizaron después del partido las recibí y, bueno, yo creo que no cualquiera tiene esa oportunidad y, bueno, las conservo y las cuido como mi vida, ¿no? También. ¿Qué mensaje le mandarías a todas las niñas que quieren llegar a ser una gran futbolista como tú? Bueno, pues, primero que dejen, que luchen por sus sueños, que nunca se rindan y que trabajen fuerte, que la base del éxito es la humildad y el trabajo y, bueno, que si algo lo desean con todo su corazón hay que trabajar para eso y que nada es imposible. Muchas gracias por acompañarnos y, sobre todo, por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias a ustedes por venir. Para Mundo Tigre TV, Valentina Cortés y Damaso Pérez. Pues, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta que cada vez somos más mujeres, más niñas las que estamos incursionando en el deporte y no se digan aquí, y aparte, 100% tigre. Oye, Nayeli, representando a México también, pero con los colores bien puestos de nuestros tigres, Anita. Como deben ser. Oye, Damaso, vale, me encantó el reportaje, pero ahí veo que está Julio y quiero que pase una vez. ¡Julius! Para que nos presente, que nos viene el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, Julio. Oye, también que Julio trabajaron, pero al 100% durante toda la semana, ¿verdad? Así es, eso dicen. Oye, Ir, fíjate que fui a investigar al estadio universitario por qué le llaman el volcán. Y, bueno, pues, me divertí bastante, pero ¿por qué lo pusieron en el zapado? ¿Quieren saberlo? ¡Sí! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, amiguitos. ¿Ustedes saben por qué se le dice al estadio universitario el volcán? ¿Y quién le puso este apodo? ¿No saben? Pues vamos a investigarlo. Hola, amigos del Mundo Tigre TV. Oigan, niños, ¿ustedes saben por qué al estadio universitario se le llama el volcán? Porque cuando meten gol, todos se levantan y para ese lado. Porque explota cuando meten gol y todos se levantan a festejar gol. Oiga, ¿ustedes saben por qué al estadio universitario se le dice el volcán? Claro, porque cuando Tigres mete un gol, explota. O sea, es una efusividad de toda la gente. Es algo muy bonito. Que yo lo viví como jugador aquí también. ¿Ustedes saben por qué al estadio universitario se le llama el volcán? Pues porque parece una erupción cuando está toda la gente aquí. Sí, porque a pesar de que es como redondo y hace erupción cuando meten gol y todo eso. Estamos con el señor Don Robert. Oiga, señor Don Robert, ¿usted sabe por qué se le dice al estadio universitario el volcán? Porque en un partido de la Copa México entre el equipo de Cruz Azul contra los Tigres de la Autónoma de Nuevo León iba ganando el equipo de Cruz Azul con goles de Carlos Hermosillo. Y Tigres empezó a jugar con una fuerza tremenda. Estaba el estadio bastante lleno y empezó a remontar el marcador. Primero lo empató y ya cerca del final metieron el cuarto gol. Ganaron cuatro goles a tres al Cruz Azul. Y en el cuarto gol hubo una explosión del júbilo del público de tal magnitud que a mí no se me ocurrió otra frase más que decir este es un volcán de pasión. Fue el primer día que se utilizó esa frase y de ahí en adelante se quedó. La pelota va por la punta izquierda, centro templado, la pelota para el remate. De atrás puede ser, puede ser. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! El estadio se levanta en un grito centralional. ¡Qué momento tan hermoso! Cuando están las banderas y el olor olor y el grito del público central canal. ¡Ah, qué hermoso es el fútbol! ¡En este estadio universitario, un volcán de pasión! Oye, yo no sabía por qué no es una emoción universitaria, la verdad. Y es que muchas veces en lo personal y me he topado con muchos amigos que también me dicen es el volcán por la forma. Pero ya ahorita, gracias al reportaje de Julio, sabemos muy bien y tenemos una explicación. Y le mandamos un saludo a don Robert que hace ratito acaba de terminar su programa. Excelente trabajo, pero tenemos a más gente. ¡Claro! ¡Nos queda nuestro tercer reporte y grito! ¡Él es David! ¡Que pase para este lado! ¡Un aplauso para David! ¡David, cómo andamos! Oye, que dicen que David anda conquistando corazones y las niñas en su casa ya quieren esperar por ahí. Oye, en el colegio y todo eso, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué nos preparaste el día de hoy. Bueno, pues, esta semana me tocó ir a reportear una escuela, muy buena escuela, que se acaba de hacer en la zona Champions Guadalupe. Y imagínate qué me pusieron a hacer. ¿Qué? Nos enseñaron a ser porteros. ¿A poco? Qué difícil, ¿eh? Pues, sí, es algo difícil porque dependes mucho del equipo, pero ¿por qué no vamos a ver cómo nos fue? Me parece perfecto. ¡Adelante! Hola, amigos tigres. Estamos aquí para aprender a porterear en la Academia Tigres Cederec. Así que, pues, vamos a entrenar. Hola, amigos. Aquí estamos en Champions Guadalupe en la Academia Tigres Cederec con el profesor Oscar Sánchez. Díganos, profesor, ¿cuáles son los principales pagos para saber porterear? Primeramente, antiguamente se decía que el portero tenía que estar un poco loco, pero con algunas técnicas, perdiendo el miedo, enseñándoles cómo achiquen, cómo recuesten, y con la ayuda del profesor Vicente Munguía en cada curso de sinergia deportiva que nos da, ahí nos ayuda bastante a mejorar las cuestiones técnicas de los porteros. Profesor, ¿hay algo más que nos quiera decir? Bueno, ahora que ya has aprendido un poco lo que es la cuestión de porteros, es momento que póngase en práctica lo que has aprendido. Pues vamos. Esto fue desde la Academia Tigres Cederec. David Incapié para Mundo Tigre TV. ¡Un fuerte aplauso! Oigan, quiero decirles a todos, a Valentina, a todos nuestros reporteritos que se lucieron el día de hoy. Muchas felicidades. Oye, David, como portero y también delantero porque lo vi anotando goles como Jorge Campos, que incluso también estuvo con los tigres en su momento. Es correcto. Bueno, Yair, es momento de una pequeña pausa. ¡Fuerte el aplauso para nuestros reporteritos! ¡No se vayan! ¡Ya volvemos! ¡A Mundo Tigre TV! Oye, muchas felicidades.